Los sonidos Cajuana Jirafa Kiwi Lapis Mariposa Naranja O Oso Pluma Queso Rana Serpiente Tortuga U Uvas V Vaca W Wafle S Xilofono Y Yo Yo S Zapato Sign T Mi cuerpo Mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mi cuerpo, mi cuerpo hace música, mis manos hacen, mis pies hacen, mi boca hace la la la, mi cuerpo hace cha cha cha, cha cha cha. Rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, morado, azul. El perro, escucha, escucha, el gato, escucha, escucha, el pájaro, escucha, escucha, la líbora. Corro, chamarra, pantalones, zapatos, pantalones, zapatos, pantalones, zapatos. Corro, chamarra, pantalones, zapatos, guantes, bufanda, reloj. Yo quiero mamá, te quiero papá, te quiero mis padres. Uno, dos, tres, te quiero Yo quiero a mi familia Te quiero mamá, te quiero papá Te quiero mis padres Uno, dos, tres, te quiero Yo quiero a mi familia A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Llámese la abecedario ¿Por qué no vienes y cantas conmigo? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, I, Z Lámese la abecedario ¿Por qué no vienes y cantas conmigo? ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Yo estoy feliz! ¿Y tú? ¡Estoy despierta! ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Hola! Estoy triste ¿Y tú? ¡Estoy enojada! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo estás? ¡Hola! Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¡Hola! Yo estoy cansada. ¿Y tú? Estoy dormida. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Hasta mañana. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle el palo, porque sigo yo. Dale, 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 no pierdas el tiro, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Dale, 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 no le dio, quítenle el palo, porque sigo yo. Las estaciones. Primavera, verano, otoño, invierno, las cuatro estaciones y el año se va. En primavera hay flores, en verano hay calor, en otoño caen las hojas, y en invierno congelo. Primavera, verano, otoño, invierno, las cuatro estaciones y el año se va. En primavera hay flores, en verano hay calor, en otoño caen las hojas, y en invierno congelo. Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. Los opuestos. Si yo digo grande, tú dices pequeño, grande, pequeño, pequeño, grande. Si yo digo arriba, tú dices abajo, arriba, abajo, arriba. Si yo digo adentro, tú dices afuera, adentro, afuera, afuera, adentro. Si yo digo rápido, tú dices lento, rápido, lento, lento. Si yo digo alto, tú dices bajo, alto, bajo, bajo, alto. Si yo digo limpio, tú dices sucio, limpio, sucio, limpio. Si yo digo grande, tú dices pequeño, grande, pequeño, pequeño. Grande. Si yo digo arriba, tú dices abajo, arriba, abajo, abajo, arriba. Si yo digo adentro, tú dices afuera, adentro, afuera, afuera, adentro. Si yo digo rápido, tú dices lento, rápido, lento, lento, rápido. Si yo digo alto, tú dices bajo, alto, bajo, bajo, alto. Si yo digo limpio, tú dices sucio, limpio, sucio, limpio, sucio, limpio. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cha, cha, cha. Un, dos, tres, tres, cuatro, seis, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diez y nueve, veinte. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Gracias.